Buenas tardes. En este video te voy a platicar sobre las plataformas abiertas de hardware para construir prototipos, específicamente la placa de Arduino. Soy el maestro Juan García Santiago de la Escuela Preparatoria número 3. En la materia de soluciones tecnológicas, dentro del bloque 2 de plataformas abiertas, el tema a analizar es el 2.1, plataformas abiertas de hardware para construir prototipos. El objetivo general es utilizar las tecnologías de información y comunicación actuales y emergentes en el diseño de soluciones tecnológicas a situaciones diversas en los ámbitos académico, social, cultural y económico, para participar en la creación del mundo global. El aprendizaje esperado es, primeramente, conocer la placa de Arduino. Posteriormente, identificar las partes principales de la placa de Arduino. Y finalmente, mencionar algunas de las aplicaciones que podemos llevar a cabo con Arduino. Antes de comenzar, me gustaría que analizáramos las siguientes dos preguntas. Uno. ¿Conoces qué tipo de acciones se pueden controlar utilizando la placa de Arduino? Uno. Dos. ¿Tienes idea de qué elementos electrónicos se utilizan para crear una solución tecnológica? Si no lo conoces, en este video lo vamos a comentar. Iniciamos. Vamos a definir, primeramente, qué es una plataforma abierta o libre. Para el tema que estamos analizando, corresponde al hardware o software que se utiliza sin la necesidad de realizar un pago por el uso de la licencia. ¿Esto qué implica? Pues podemos utilizarlo libremente, lo podemos distribuir sin ningún problema, o hasta incluso modificarlo. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre. Vamos a conocerla con un poco de mayor detalle. La placa de Arduino contiene, primeramente, uno de los componentes más importantes, que es el microcontrolador. Este elemento es el responsable de supervisar, de ejecutar y de llevar a cabo todos los procesos que vayamos a configurar o a programar en cada uno de nuestros proyectos. La placa de Arduino va a estar conformada por una serie de pines digitales que se encuentran numerados del 0 al número 13. Así también, vamos a encontrar en el extremo derecho de la placa, otros pines analógicos que se encuentran numerados desde A0 hasta A5. Así también, los pines de alimentación. Arduino cuenta con un pin de 3.3 volts, uno de 5 volts y dos de GND o también llamado tierra. En la parte central de la placa vamos a encontrar dos LEDs, los cuales son TX y RX. Estos van a estar parpadeando cuando exista comunicación entre la computadora y la placa de Arduino. Otro de los elementos es la entrada USB. Mediante este puerto se establece la comunicación entre la computadora y la placa. Así también es posible realizar la alimentación para que funcione nuestra placa de Arduino y cada uno de los elementos que vayamos a conectar. Y otro componente es el conector de corriente, el cual cuando hemos finalizado algún proyecto y deseamos independizarlo, entonces lo conectamos directamente a una toma de corriente mediante un eliminador. O bien, también si es necesario, se puede acondicionar alguna pila para alimentar a nuestro proyecto. Algunas de las aplicaciones que podemos llevar a cabo mediante la placa de Arduino es la creación de relojes digitales, básculas digitales, robots, sistemas para automatizar riegos, alarmas, puertas automáticas, detectores, entre otras posibilidades. Recuerda que los límites los ponemos nosotros. Para que estos proyectos se puedan llevar a cabo, existen dos elementos principales. Uno, los sensores. Los sensores son componentes electrónicos que vamos a conectar a nuestra placa de Arduino y a través de ellos podamos detectar variables físicas, como pueden ser la temperatura, la humedad, la presencia, la luz, la velocidad, presión, distancia, etc. Aquí he puesto solo tres. El de humedad, el trasónico y el de movimiento. Y los segundos elementos son los actuadores. Los actuadores son dispositivos electrónicos o mecánicos que responden automáticamente a alguna acción detectada por los sensores. Los sensores van a notificar a la placa de Arduino alguna acción y Arduino va a responder mediante los actuadores para ejecutar alguna actividad. Si lo queremos comparar con nuestro cuerpo, nosotros a través de, por ejemplo, nuestra vista, nuestro oído o nuestro nariz pudieran ser nuestros sensores. Y si, por ejemplo, detectamos un olor a gas, nuestro actuador, que va a responder a que nuestro cerebro va a dar alguna indicación, pudiera ser que en nuestras manos reparemos la fuga de gas o bien ocupemos nuestros pies para salir corriendo. Sería una analogía entre los actuadores y sensores utilizando la placa de Arduino. Y para que se interactúe entre sensores, actuadores y nuestra placa de Arduino, pues tenemos que realizar una programación. Y algunos de los lenguajes que existen para llevar a cabo esta tarea son ID de Arduino, Scratch, Python, MindPlus, MindBlock, Google Blockly, ArduBlock, entre otros más. Recuerda que para poder ocuparlos, pues se requiere una preparación, una capacitación en cada uno de estos lenguajes. Algunos proyectos que se pueden realizar son los siguientes. Un automóvil o también vehículos que se utilizan para concursos de sumo, los cuales se implementan diferentes sensores, como puede ser un sensor ultrasonico, un sensor de movimiento, motores, que van a hacer que nuestro proyecto o nuestro prototipo se mueva hacia un sentido izquierda-derecha o de reversa. También tenemos aquí un pequeño robot con su sistema de movimiento a través de orugas y se le implementan también una serie de sensores. Otro ejemplo puede ser un pequeño brazo robótico, el cual sea capaz de mover un objeto de una posición a otra. Esto se utiliza, por ejemplo, en la industria para automatizar ciertos procesos que son repetitivos. Finalmente, otro proyecto que tenemos aquí, una máquina CNC, la cual en este caso realiza el grabado de una placa de un circuito electrónico. Y así como estos, pues se pueden crear diferentes proyectos de acuerdo a la solución que nosotros vayamos a implementar. Y como conclusión, podemos mencionar que es de gran importancia conocer las funciones que tiene la placa de Arduino, ya que nos va a permitir practicar o crear soluciones tecnológicas donde vayamos a involucrar componentes electrónicos, la programación y lo más importante, nuestra creatividad. Por el momento es todo. Muchas gracias por tu atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.